Jodiagua, Puchitlán, muchos pueblos alrededor que están acompañados aquí esta noche, bienvenidos, la gente de California que nos está acompañando también, bienvenidos, muchísimas gracias. Nos vamos con un corrito que me están pidiendo por acá, se titula este, el niño de la tuna dice más o menos, así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!